El Papa Francisco recibió el viernes pasado al embajador de Israel ante la Santa Sede Rafael Jacob Schultz y también a la segunda vicepresidenta del gobierno español y ministra del trabajo y de la economía social Yolanda Díaz Pérez. Estos encuentros se realizan siempre dentro de los ámbitos de la cordialidad y donde se discuten diversas temáticas de interés global. El viernes lleno de actividades del Papa en la tarde celebró la vigésima octava jornada mundial de la vida consagrada en la celebración eucarística en ocasión de la fiesta de la presentación del Señor. Francisco recordó que cada día el Señor nos visita, nos habla, se revela de maneras inesperadas y el final de la vida y de los tiempos vendrá. Debemos permanecer despiertos, vigilantes, perseverantes en la espera, saltar los obstáculos del descuido de la vida interior y el de adaptarse al estilo del mundo. Permanecer despiertos, dijo Francisco, y evitar caer en el sueño del espíritu, dejar adormecer el corazón, anestesiar el alma, almacenar la esperanza en los rincones oscuros de la decepción y la resignación. Francisco nos cuestionó luego a cada uno, si sabemos esperar la venida del Señor como lo hicieron Simeón y Ana. ¿No estamos a veces demasiado atrapados en nosotros mismos, en las cosas y en los ritmos intensos de cada día, hasta el punto de olvidarnos de Dios que siempre viene? ¿No estamos demasiado embelezados por nuestras buenas obras, corriendo incluso el riesgo de convertir la vida religiosa y cristiana en las muchas cosas que hacer y de descuidar la búsqueda cotidiana del Señor? El Papa preguntó una vez más, si no corremos el peligro de programar nuestra vida personal y comunitaria sobre el cálculo de las posibilidades de éxito, en lugar de cultivar con alegría y humildad la pequeña semilla que se nos confía con la paciencia, de quien siembra sin esperar nada y de quien sabe esperar los tiempos y las sorpresas de Dios. A veces, dijo el Papa, hemos perdido esta capacidad de esperar, esto se debe a diversos obstáculos y entre ellos el descuido de la vida interior, donde prevalece el cansancio sobre el asombro, donde la costumbre sustituye el entusiasmo. Cada uno de nosotros perdemos la perseverancia en el camino espiritual, nos amargamos y resentimos por las experiencias negativas, los conflictos o los frutos que parecen retrasarse. Es necesario, entonces, recuperar la gracia perdida, volver, mediante una intensa vida interior, al espíritu de humildad gozosa y de gratitud silenciosa. Esto se alimenta con la adoración, con el empeño de las rodillas y del corazón, con la oración concreta que combate e intercede. El otro obstáculo que mencionó Francisco es el de adaptarse al estilo del mundo, que acaba ocupando el lugar del Evangelio. Y el nuestro, dijo, es un mundo que a menudo corre a gran velocidad, que exalta el todo y ahora, que se consume en el activismo y en el buscar exorcizar los miedos y las ansiedades de la vida, en los templos paganos del consumismo o en la búsqueda de diversión a toda costa. Si se quiere todo y ahora, insiste Francisco, se destierra y se pierde el silencio. La espera no es fácil, porque requiere una actitud de sana pasividad, la valentía de bajar el ritmo, de no dejarnos abrumar por las actividades, de dejar espacio en nuestro interior a la acción de Dios, como enseña la mística cristiana. Por último, el sábado, el Papa se reunió con los alumnos y profesores del Colegio Rotón de Inigor La Minor y la Escuela Parroquial Católica, más antiguo de Italia. Les pidió a los jóvenes que busquen la verdad en todo, sin dejarse condicionar por las modas del momento o por el pensamiento común, por los laicos o el consenso de los followers. Estas no son las cosas más importantes, dijo. Es más, depender demasiado de ellas puede quitarnos la libertad, pero al mismo tiempo no tengan miedo. Cuando sea necesario, cambien y acepten opiniones y modos de pensar distintos de los vuestros, en todo lo que no sea esencial. Sean verdaderos amantes de la verdad, dijo, y por eso mismo estén siempre abiertos a la escucha y a la confrontación. La verdad hace libres, nos enseña Jesús, quien, recuerda el Papa, hablaba a personas a las que les costaba aceptar su nuevo modo de leer las Escrituras, porque en realidad no las conocían lo suficiente y tenían miedo de cambiar sus propios esquemas. De ahí, la invitación a dedicarse al estudio, para progresar también en las relaciones con los demás. La ignorancia engendra miedo y el miedo engendra intolerancia. No hagan así, les aseveró. Estudien, haciendo trabajo de equipo, juntos y siempre con alegría. El conocimiento crece, compartiéndolo con los demás. Se estudia para crecer y crecer significa madurar juntos, dialogando. Dialogando con Dios, con los profesores y otros educadores, con los padres, dialogando entre ustedes y también con los que piensan diferente para aprender siempre cosas nuevas y permitir a cada uno dar lo mejor de sí mismo.